¡Suscríbete al canal! Absolutamente toda la colección y voy a estar haciendo un playlist sobre eso, así que si se te pasa un video, no te preocupes, puedes ir al playlist y ahí los vas a ver todos, pero los estaré subiendo así poco a poco y pues ya, si esto lo ves, no sé, dentro de un mes o no sé, tanto, algún tiempo así, este pues ya los podrás ver a todos ahí. Pero bueno, sin más ni más, ¡empecemos! ¡Hola mis hermosos! Y bueno, pues hoy venimos con mis animalitos de mar, animales marinos. Tengo varios diferentes, así que bueno, no van a ser solo pescados o solo de un tipo, van a ser variados, ya que les digo tengo de diferentes. Así que bueno, pues empecemos. Y voy a empezar con mis tiburones. Y bueno, tengo este, me encanta, vean, este tiene sus dientitos ahí. Es azul, con sus ojos azul, tiene un poquito de azul como más oscuro acá en la colita y en esta parte. Esta parte como que se la pintaron, pero bueno, está padre. Y de hecho este fue mi primer, mi primer LPS, Little Spit Shop Shark, así que bueno, pues me dio mucho gusto encontrarlo, aunque tenía un poquito de daño acá arriba. De hecho ni siquiera he intentado quitárselo, no sé, a lo mejor se lo puedo quitar, pero pues me gusta. Entonces sí, es un tiburón, ese es el primero. Y aquí tengo otro tiburón, vean, y me encanta porque son como que el tiburón hombre y la tiburón mujer. Porque si ven, ella tiene como pestañas y él no, entonces él parece como que si fuera como el machito y ella la hembra. Pero está bien bonita, vean, tiene pestañitas y tiene un cupcake. Este tiene un cupcake aquí. Este no tiene sus dientes pintados, pero bueno, tiene sus dientitos. Está lindo. O sea, sí, es este. Y me encanta como tiene la cola que va hacia un lado. Entonces está súper bonito. Es este. Y ahora vamos con mi octopus. Tengo un solo pulpo que viene siendo este. Es un pulpito como color como beige. Tiene sus ojos en azul. Y bueno, vean, tiene como unos detallitos aquí. Y su moño con una estrellita marina. So cute. Es un pulpito. Y tengo este pez que me encanta. Está bien bonito, vean eso. Tiene su cola de... Este es como un sparkle pet. Es todo azul. Tiene como aquí como las fins. Me encanta su cola y sus fins. Este es todo brilloso. Está súper, súper bonito. Este me encanta. Es uno de mis favoritos. Me encanta. Este me recuerda como la pescadita de la... de la película de Pinocchio. A Goldie. Obviamente tiene otro color, pero me recuerda mucho a ese tipo de pescado. Y también tenemos un whale. Tenemos una ballena. Y vean, este es así. Me encanta como tiene como bolitas acá. Tiene sus ojos grandes en verde. Tiene una estrellita de mar. Y vean, tiene un agujero acá porque se supone que pues es una... les digo, una... un whale. Una ballena. Tiene sus ojos en verde, como les digo. Oh, oh. Y me encanta su estrellita de mar. Tiene una carita feliz. Y tengo este otro. Este está bien bonito. Este me parece que es de los post carpets porque vean, es como del... Tiene el mismo tipo de molde, pero este tiene muchos colores. Tiene casi como si tuviera pintura aquí, como pintura derramándose. Y luego la estrellita sonriente es... es en este color como rosa fuchsia. La cola también tiene así como que si traje la pintura. Me encanta que tiene como este color, como... como color verde olivo, pero luego tiene aparte... Como un verde más... más este... vibrante acá abajo. Y en esta parte. Está muy bonito. Y me gusta mucho como le pintaron a este. O sea, le resaltan mucho esos puntitos por eso. Y tiene... este tiene como los labios, no sé. Está como bonito. Y tengo otro más. Este tiene un poquito de daño acá, pero bueno. Igual, no importa. Este me gusta de todas maneras. Me gusta porque este es como color como perlado. Tonos en azul. Y tiene un poquito de morado acá arriba. Su estrellita de mar la tiene en amarillo. Y sus ojos en morado. Y al igual que aquel, tiene un color que se desvanece de abajo hacia arriba. Al igual que las... los fins. Very cute. Y ahora vamos con los peces. Y... oh no. Actually, voy a empezar con los caballitos de mar. Porque tengo algunos caballitos de mar. Así que bueno, vamos a empezar con esos. Y bueno, el primero es este. Que es en tonos... Amarillo, con verde y naranja. Sus ojos en azul. Miran, tiene así como... como líneas. Aquí tengo este. Estos luego batallan en quedarse. Entonces, bueno. No lo voy a costar porque voy a batallar. Y tengo este otro. Que es... Los tonos son muy similares. Pero este tiene... No tiene las líneas de acá. Y aparte tiene sus ojos... Este... Morados. El naranja este que tiene aquí es como más bajito. Más como un salmón. Y si ven, esta parte de acá. Este otro tiene esta parte en amarillo. Este lo tiene en salmón. Este lo tiene en amarillo también, igual que eso. Y este tiene esto como salmón, igual que esto. Y este lo tiene así como perlado. O como un perlado... Como cobrizo. ¿Sería? Algo así. Y bueno, los voy a poner así. Porque esos se van a estar cayendo. Voy a batallar. Y el siguiente es este. Y vean, este tiene pestañitas. Y me encanta como tienen los ojos así como onditas. En azul con morado. Tiene sus detalles en moradito. El cuerpo es todo en rosa. It's so cute. Y el último es este. Y este es como invertido. Este es casi la mayoría en morado. Y tiene los detalles en rosa. Invertido al contrario de este. Y este, si ven, tiene los ojos nada más como dibujados. Estos otros los tienen así como moldeados. ¿Se fijan? Tienen así como moldeados. Los tres los tienen así. Y este los tiene nada más como pintados. Este me gusta mucho. Este está bien bonito. Y tiene como un diseño aquí. Como líneas. Y puntitos aquí en esta parte. Me encanta que le agregaron los puntitos a estos. Se me hace que lo hace ver muy bonito. Ok, y ahora vamos con los peces. Y bueno, vamos a empezar con este. Que vean este que bonito. Este tiene así como brillo. Me encanta que tiene brillo azul acá. Tiene un poquito aquí en naranja. O bueno, en color oro más bien. Y sus delitos de acá. Está bien bonito. Me encanta que tiene puntitos así. It's super cute. Este está precioso. Entonces este. Yo creo que voy a hacer estos por acá. Para que puedan caber. Y tengo este otro. Y este es como tonos así como moraditos. Rosita. Pero es como rosita muy apagado. Luego tiene los puntitos estos en verde. Tiene verde en la parte de abajo. Es así. Es este. Y el último de estos es este. Que viene siendo en amarillo con verde. Este también me gusta mucho. Este no sé. Se me figura como que parece un viejito. Pero yo creo que es por la manera en que está la cara de aquí. Porque estos son iguales. Y no los veo como viejitos. Este lo veo así como un niño. Y este sin embargo. Yo creo que por lo verde de abajo. Lo hace ver como un viejito. No sé. Este me gusta mucho. Verde con amarillo. Con tonos en verde. De diferentes tonalidades. En la parte de abajo es completamente verde. O sus ojos en morado. Super cute. Están esos. Y tenemos otro tipo de pescado. Y este es el que tiene la aleta así súper grande. Espero que se diga aleta. Ni siquiera sé cómo se dice. Estoy diciendo aleta. Que es este. Vean esta cosa. Y bueno. El primero es este. Es un pez así que es que van a hacer como de arriba. Tiene el ojo grandísimo. Pero son como peces. Mi pez yo voy a decir. Este es un pez normal. No sé. Y bueno. Este es como color salmón acá. Amarillo. Con azul. Y ese color así como. ¿Qué sé? Como un naranja. Muy. Como un peach. Como un color durazno. Y tiene aquí esta parte. El mismo color de esto. Está bonito. Y tenemos este otro. Que es muy parecido a este. Pero si ven. Es un poquito más apagado los colores. La cola la tiene más bajito el azul. Es muy muy similar. De hecho pareciera que está despintado. Pero en realidad es diferente. Este tiene como aquí. Muy bajito el azul. Este lo tiene como más oscuro. Al igual que acá. Y el rosa. O el color este. Como que les digo. Como durazno. Este lo tiene más como rosita. Entonces si son diferentes. Aunque parecieran iguales. Son diferentes. Inclusive. Si ven. Este tiene el ojo como una gotita. Y este nada más tiene un puntito. Entonces es como una variación de este. Es muy parecido. Pero es diferente. Y tenemos este otro. Que también es como otra variación de estos. Muy parecido a este también. Pero este no tiene las líneas en esta parte. Y la cola la tiene diferente también. Entonces sí. Estos son como que muy parecidos todos los tres. Pero sí tienen sus diferencias. Lo voy a poner aquí. Y el último es este. Y este es el último de mis peces. O bueno. De mis animalitos marinos. Y vean este que bonito. Este tiene así como amarillo. Con un poquito de naranja en la cola. Tiene estas líneas así como tigradas. Y me encanta que tiene como brillo en esta parte. Y este tiene pestañas. Vean. Ese otro no tiene pestañas. Ese sí tiene pestañas. No sé. Este se me hace muy bonito. Este parece. O sea. Es un pez. Pero de cierta manera se me figura como que es un pajarito. No sé. Me da la apariencia de un pájaro este. Por la manera en que está pintado. Pero está bien bonito también. Ahí está. Y bueno. Pues estos son todos mis animales marinos. Y de estos definitivamente mi favorito es este. Me encanta él. Creo que está bien bonito. Y de estos me encanta este. Creo que este está súper lindo. Este tiburón. So cute. Con su cupcake. Pero sí. Estos son mis animales de LPS marinos. Y bueno mis hermosos. Eso fue mi colección de LPS de esta ocasión. Obviamente no es toda mi colección. Es nada más de este tipo de animal. Y ya les dije yo en el video. Cuál fue mi favorito de esta sección. Déjenme saber ustedes cuál fue su favorito. Y déjenme saber qué animal quieren ver próximamente en los comentarios. Los quiero. Y hasta la próxima. Bye mis hermosos.